A veces cuando quieres comprar un sombrero de calidad en México o en un país de habla hispana buscas alguna reseña de algunos sombreros de una muy buena marca como Dorfman Pacific pero no hay, de hecho casi ni siquiera hay de este tipo de reseñas o de reviews de esta marca de sombrero que la verdad es espectacular y bueno, hoy quise compartirte esta experiencia con este sombrero marca Dorfman Pacific y mira, lo primero que puedes notar en este sombrero es la calidad de construcción este sombrero tiene una enorme calidad y una... su forma no es aguada su forma no es aguada, el ala tiene una rigidez muy buena y una forma buenísima este modelo de sombrero en particular está hecho de fieltro con una terminación de ante, pero es textil, es completamente textil este sombrero lo que te va a permitir que sea resistente al clima, resistente a la lluvia y lo interesante de este sombrero es que al ser un soaker, un sombrero empapable cuando hace un calor extremo, tú puedes sumergirlo en alguna hielera, sumergirlo en agua, en el río y va a permanecer mojado y va a hacer que tu cabeza se sienta sumamente fresca es importante que te cuides de las imitaciones, ¿por qué? porque hay un montón de sombreros que son baratijas por ahí vamos, hay mercado para todos y hay mercado para todo entonces ciertamente hay personas que no quieren gastar una enorme suma de dinero y prefieren gastar, no sé, 150, 200 pesos, que son algo así como 10 dólares que son unos 10 dólares más o menos y está bien, está perfecto hay quien quiere algo que tenga clase, que tenga estilo, que sea más duradero y pueden optar por este tipo de sombrero que vale alrededor en promedio unos 1500, 1800 pesos hasta 2000 pesos puede costar ese sombrero sin embargo te va a durar muchísimo este modelo en particular bueno, voy a acercarlo para que se vea la textura del material que es como si fuera ante y en la corona este sombrero esté hecho de malla ¿para qué? ese sombrero es un sombrero solar este sombrero te va a hacer que permanezcas fresco y más fresco todavía si lo empapas este sombrero no va a perder su forma con el agua no va a tener manchas precisamente porque es textil no se te va a manchar y va a mantener su forma nada más permites que se seque y listo pero definitivamente este sombrero es un modelo que puedes sumergir ahora el ala es un estilo outback australiano que tiene la visera hacia abajo y la parte de atrás hacia abajo también con los costados de una manera muy elegante no caídos como una gorra de pescador entonces si tú estás buscando un sombrero que te haga ver bien esta definitivamente es una extraordinaria opción mira este sombrero va a hacer que te veas muy bien con el ala aquí ajá y el ala en la parte de atrás te va a cubrir tu nuca para el sol y en los laterales va a tener una extraordinaria forma este sombrero este sombrero tiene protección contra los rayos ultravioletas de hasta grado 50 ajá si tú tienes que usar sombrero por alguna prescripción del médico que tengas que cuidar del cáncer de piel que está tan de moda en estos tiempos o cosas por el estilo este sombrero está hecho y adecuado perfecto ¿por qué? porque lo vas a poder tener todo el día para hacer senderismo para ir a la playa este para trabajar en tu jardín etcétera y vas a tener perfectamente la protección de los rayos del sol ahora vamos a retirar este cartón que viene de protección cuando recibas el sombrero asegúrate de que tenga este cartón para que no se te dañe en el paquete ahora me refiero nuevamente a las baratijas ¿por qué? porque en algunas tiendas los sombreros muy baratos no los cuidan los doblan y los mandan en una bolsita de burbuja y pues van a hacer que el sombrero se dañe y nunca más vuelva a tomar su forma original entonces vamos a darle un vistazo espero que logre verse el interior y la malla ajá y la banda de sudor esta banda de sudor hace que estos sombreros vengan en talla chica mediana que son más o menos algo así como de 65 de 65 perdóname de 55 a 57 como de 53 a 57 centímetros de diámetro de tu cabeza y en sombrero grande extra grande que van algo así como de 59 a 63 64 centímetros aproximadamente ajá entonces esta banda de sudor por la forma en como está hecha puedes ponértelo y ya sea que te quede muy apretado si tu cabeza es muy grande para la talla o por ejemplo haces este hacia atrás y te lo colocas y va a hacer que te quede muy bien el sombrero me lo puse al revés haces hacia atrás esta parte de la banda de sudor lo que necesites en la parte de atrás y va a hacer que te calce muy bien el sombrero ahorita este me calza perfectamente haciendo la banda de sudor hacia atrás y si yo por ejemplo no la hago hacia atrás la banda de sudor y me lo calzo me va a calzar muy bien pero inclusive me calza todavía más porque es ajustable se puede hacer puede usarlo a una persona con un tamaño de cabeza más grande que el mío entonces te lo puedes calzar normal te va a calzar muy bien muy cómodo y va a permitir que tengas esa ventilación porque si estás por ejemplo en la playa hace mucho sol con algunos sombreros baratos te vas a a hornear tu cabeza con ese sombrero vas a permitir que entre el aire ese sombrero es apachurrable y no va a perder su forma no va a perder su forma el sombrero y te repito lo puedes mojar te lo pones wow es una sensación indescriptible tendrías que sentirlo para para poder decir wow y te aseguro que cuando tengas uno y te lo pongas mojado en un clima muy caluroso definitivamente vas a sentir ese wow entonces bueno espero te haya servido esta review de este sombrero Dorfman Pacific tenemos por ahí una liga donde puedes conseguirlo directamente en México si estás visitándonos desde México directamente en México para que no tengas que esperar los largos periodos de importación que pueden tardar de una semana hasta un mes y con la liga que tenemos aquí abajito lo puedes conseguir en venta inmediata en Mercado Libre y lo vas a recibir si lo pides hoy lo recibes mañana lo mejor es que te va a llegar perfectamente empacado en una caja y vas a poder disfrutar de un sombrero de altísima calidad con unos acabados completamente premium y directamente en México así que si estabas buscando una reseña en español y imágenes y detalles de cómo se ve cómo se siente nuevamente espero que te haya sido muy útil en el video muchas gracias